Los 5 mejores cartucheras transparentes, descubre el almacenamiento perfecto para tus útiles escolares. Recientemente compré el estuche transparente para lápices de Biclun. Estoy muy contento con mi compra. El estuche es muy resistente y de buena calidad. Es impermeable, lo que me permite guardar mis cosméticos y materiales de oficina sin preocuparme de que se mojen. El estuche también es muy práctico, ya que viene con 7 compartimentos, lo que me permite organizar fácilmente mis lápices y otros materiales. Además, el diseño transparente me permite ver fácilmente qué hay dentro del estuche. Me gusta mucho el estuche de Biclun, y lo recomiendo a todos los que buscan un buen estuche para guardar sus lápices y materiales de oficina. Recientemente compré el Afaso S2 PCS estuche transparente para lápices y estoy muy satisfecho con mi compra. El estuche es realmente grande y cabe muchos lápices, bolígrafos, lápices de colores, etc. El material es resistente y de buena calidad, además es transparente para ver los artículos almacenados. El cierre con cremallera es sólido y seguro, por lo que no hay preocupaciones de que se abra accidentalmente. También viene con un sacapuntas, que es una gran ventaja. En general, es un excelente producto y lo recomiendo encarecidamente. Acabo de comprar estos 8 piezas de bolsa de lápices con cremallera. Están hechas de PVC transparente, y tienen una capacidad grande para guardar lápices, bolígrafos, maquillaje y otros artículos. Me gusta mucho el diseño, ya que viene en blanco y negro, lo que le da un toque moderno. Además, la cremallera es fuerte y de buena calidad. Estas bolsas son muy útiles para guardar mis artículos en mi escritorio, y me aseguran que siempre tendré todo a mano. Estoy muy contento con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una buena bolsa para guardar sus cosas. Acabo de comprar el estuche de lápices Zag y estoy muy contenta con él. Es muy resistente y tiene una gran capacidad para guardar todos mis materiales de oficina y papelería. El diseño es muy lindo, con una bonita bolsa de maquillaje japonesa que me encanta. Es perfecto para llevar a la universidad o a la escuela, y también para guardar todos mis materiales en casa. Estoy muy contenta con él y lo recomiendo a todos mis amigos. Recientemente compré el estuche para lápices de 6 piezas y estoy muy contento con la compra. Es una gran capacidad, con cremallera plegable, ideal para llevar conmigo a la escuela. Lo mejor de todo es que es muy resistente, hecho de materiales de buena calidad. Además, es muy práctico, con varios compartimentos para guardar lápices, bolígrafos, clips, etc. El diseño es moderno y bonito, con una variedad de colores para elegir. Me encanta que sea tan versátil, puedo usarlo también para guardar mis cosméticos. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un estuche de lápices de buena calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.